La edición 97-98 hoy se enfrenta al conjunto inglés que fue subcampeón de la última Premier League. Ahí tenemos a los componentes del FC Barcelona que va a jugar ante el Newcastle en este primer encuentro del Grupo C, donde también están el PSV de Eindhoven y el Dinamo de Kiev. El trío arbitral con el italiano Pierluigi Colina y los jugadores del conjunto británico, los futbolistas del Newcastle. Rivaldo, Amunique y Pigo y como punta Anderson por parte del conjunto. Pero eso no quiere decir que vayan a jugar a la defensiva, simplemente yo creo que al jugar fuera de casa, pues lógicamente apuesta por un jugador, como te digo, que tiene un poquito más de fuerza. Has jugado muchas veces en Inglaterra, has estado aquí. El que vayan a perder el partido. El griterío tremendo ahora en las gradas del St. James Park en Newcastle va a ser el equipo local el que dé comienzo al juego. Ahí tenemos al danés Tomasson junto a Faustino Asprilla. El envío desde la izquierda fue de Beresford. Asprilla, siempre muy peligroso, ha llegado Nadal. Aunque le ha vuelto a quitar la pelota al jugador colombiano. Continúa Asprilla. La primera falta del partido, Vaquero. Sí, la verdad es que Asprilla es un hombre que en los últimos partidos aquí, o esta temporada, mejor dicho, parece que no ha tenido un inicio muy brillante, pero es un hombre que seguramente el día de hoy, seguramente es propio. Empujando el público desde la grada del St. James Park, que está totalmente lleno. Es Asprilla. Ahora mismo todavía estamos en esos límites que se llaman tontos de primer contacto, ¿no? Sucede probablemente, Vaquero, como pasa en los campeonatos del mundo, en las Eurocopas, con las selecciones nacionales. El primer partido es muy importante no perderlo. Centra la Munique, pero directamente la pelota para la defensa del Newcastle y esta es su jugada favorita. Asprilla, y se ha ido con mucha habilidad ante De la Peña y Nadal. Asprilla a la izquierda para Beresford. No juega este partido, ¿no? Es un hombre que lo fecharon a última hora por la lesión de Schiller. Y un hombre, teóricamente, sobre todo por los años que tiene, que está pensado para marcar goles, ¿no? Es el mayor problema. Vamos a ver cómo sale de ahí, porque había tres jugadores. Ha entregado Luis Enrique para Asprilla. Contragolpe del Newcastle. Tomás onesta a su izquierda. Continúa Asprilla, un jugador rapidísimo. Ha metido al final ahí la pierna, el público es falta de Beresford. Vamos aquí, la acción de Asprilla. Se iba... Vaqueró es un jugador rapidísimo, ¿eh? Sí. Está muy bien Nadal. Que tenía muchísimo... Se la ha jugado. Sí, sí, Andal. Ahí tenemos otra acción. Es Tomás on. Se desmarca Asprilla. Vamos a ver si puede llegar Hecht. Se lanzó al suelo. Colina. Le señala penalti. Pues no sé, la verdad que ha sido una jugada rapidísima. Pero ha sido una jugada bastante parecida a la que antes ha protagonizado con Nadal, ¿no? De diferente manera. Antes sin controlado. Vamos a ver aquí la jugada, porque la verdad es que hay bastantes dudas. Ahí llega Asprilla. A ver, vamos a verlo mejor. Si ya pita penalti, nadie le puede decir nada, ¿no? Una jugada difícil, rapidísima. Y como decíamos, es bastante parecida a la de antes. El caso es que el colegiado italiano ha señalado penalti a favor del Newcastle. A los 21 minutos y medio de juego. Ahí está Asprilla colocando la pelota por esta acción. Del guardameta es precisamente frente al jugador colombiano. Ha señalado Colina, penalti. Es una jugada bastante parecida al que pitaron a Suizarreta, ¿no? Contra Barcelona. Tira Asprilla. Y el gol. Gol primero del encuentro a favor del Newcastle. Minuto 22. Ha adivinado el balón y además lo ha tocado. La manía fuerte y no ha podido... Le ha doblado la muñeca, ¿no? Para analizar la jugada de ese penalti. Arban, por eso hizo esa falta. Y ya está de nuevo la pelota en el juego. Ahí tenemos a Gillespie. Ha logrado centrar Gillespie. Gol. Gol del Newcastle. Ha marcado Asprilla el segundo gol para el Newcastle. Impecable el remate de cabeza. Y Asprilla que a los 30 minutos marca el 2-0. Dos goles del jugador. En una noche delicada para el Barcelona, pero hay tiempo. Ahí vemos al centro de Gillespie. Qué barbaridad. Cómo ha saltado Asprilla. Como comentábamos antes, que iba a ser seguramente una jugada que íbamos a poder ver. No esperábamos que lo pudiéramos ver con tanta efectividad por parte del Newcastle. Pero segunda vez que entran por la banda en centro y el remate espectacular. Cometan un gol, expulsan a un jugador. Te quedas con 10. Tiene el Barça equipo. Hay jugadores suficientes, aunque de verdad que la situación es tremenda. Sí, es tremenda. 2-0, minuto 35. La verdad que ellos hasta ahora están haciendo, yo creo que todo lo que han hablado en el vestuario les está saliendo perfecto. Es Asprilla. Gillespie está aquí por la banda derecha pidiendo el balón. Es el que va a recibir. No llega a tocar Gillespie. José Mario Vaquero, ¿qué tiene que hacer el Barcelona para enderecer? Y jugártela un poco al uno contra uno, porque la verdad es que por el centro, como estamos diciendo, hay veces que hay hasta 12-14 jugadores. Y es muy difícil, sobre todo porque ellos están muy acostumbrados al hombre. Ha habido falta de Asprilla. Ahí vemos cómo golpea a Sergi. La ha pisado. Sergi que... Terreno de juego. Momentáneamente el partido parado. Minuto 41. Qué incómodo es jugar. Qué incómodo le tiene que resultar jugar al Barcelona así. José Mario Vaquero, cuando los ingleses juegan a favor de corriente y empujan tanto. Bueno, pero esto es la realidad del fútbol, ¿no? El partido italiano. Newcastle 2, Barcelona 0, Asprilla, que se ha ido con mucha habilidad de Nadal. Tiene ahora que superar a Celades. Vamos a ver si puede llegar. Sí, al final ha llegado Celades para... Por lo tanto, quiere decir que están haciendo perfectamente lo que se les ha mandado, ¿no? Que es jugar como un equipo. ...de José Mario Vaquero al final de la primera parte en Newcastle. Sí, es la que más es una jugada que, obviamente, siempre crea el recuperado de Newcastle. Golpea Vance para Asprilla. Había llegado Reisiger. Corre Asprilla. Corre también Rivaldo. Tocado Rivaldo. Directamente el balón. Y el que juega ahora es Nadal. Quedado Asprilla en el suelo. Mucha velocidad por la parte derecha. Continúa Gillespie el centro. Y el gol. El tercero. Gol de Asprilla. Tres minutos y medio de juego de la segunda parte. Tercer gol. Tres de Asprilla. Newcastle tres. Barcelona cero. Saltado solo Asprilla en esa jugada. Parece la repetición del segundo gol. La verdad es que... Un contraataque por banda derecha. Centro y... Remate espectacular. Hay que tener en cuenta que el fútbol inglés. Este tipo de defensas son habituales. Y yo creo que en este sentido hoy están sorprendiendo excesivamente a la defensa del Barça. Es toda la jugada inglesa. Toda la acción. Fíjate, se va Gillespie por la derecha. El centro y el remate en Televisión Española. De contar con un hombre de años en el Barcelona que ha vivido situaciones alegres y maravillosas junto a otras delicadas. Vamos con las delicadas. Es Barton. El balón ahí por el lado derecho. Ya está Asprilla otra vez esperando para el remate. Ahora sí, atrapó. Otra vez. Se repite la acción. En un entrenamiento donde repiten una y otra vez la misma jugada. Y gran parada. Lo que pasa es que, como hemos dicho también al principio, hoy hay muchos jugadores que inician su andadura en la Champions League. Ahora mismo tenemos a Siric. Asprilla está por delante. Aquí por la izquierda el que recibe es Tomasson. Tomasson para Asprilla. Pero la ventaja es para el guardameta holandés. Pero bueno, el Barça no tiene que desesperar. Va perdiendo. Minuto 29 de la segunda parte. El primer gol del Barcelona. Asprilla. Llegado Reisiger. Y a recibir de Igarri. Pero el balón es para el conjunto del Newcastle. Asprilla. Sigue Asprilla. Tomasson por delante. A punto de meterse en fuera de juego. Sigue el colombiano. Perseguido por Reisiger. Falta. Lístísimo. ¿Cómo ha provocado? La falta. ¿Cómo ha provocado? Falta peligrosa. Peligrosa colocado en la barrera defensiva del Barcelona. Asprilla preparado para el lanzamiento. ¿Se le fue? Es normal. Yo creo que es lo primero que ha hecho mal en todo partido. No le había salido nada mal. Mejor dicho. Ha habido ahí un error de Reisiger. Asprilla. Busca el disparo. Asprilla fuera. No está al día como para regalarle cosas al jugador colombiano. Muy difícil. A ver la jugada. Asprilla el primer compañero que tiene está a 40 metros. Bati. Metió la pelota Bati. Ahí está Siris. Pero ha llegado Asprilla. Asprilla y Reisiger. Qué habilidad tiene siempre el jugador colombiano. Que está haciendo un partido extraordinario. Faustino Asprilla. Ahora con la calidad muy por encima de todos sus compañeros. Con la trascendencia que tiene este tipo de partidos. Y la repercusión en el mundo. Después de hoy me parece que Asprilla queda absolutamente consagrado a nivel mundial. Si es que no lo estaba. Y ahora su experiencia, su profesionalidad. Jogar en corto. Pasar el tiempo. Hoy en todos los sentidos es perfecto. Es Asprilla. Asprilla con Reisiger. Ahora ha atrasado Asprilla para Beresford. Tocó la pelota el jugador del Barcelona. Reisiger. De nuevo Asprilla con el Ziric. Y se acabó. Final del encuentro. Ha peleado hasta el final el Barcelona. Que ha sacado a relucir. Casta, coraje y orgullo. Pero ya con poco tiempo por delante. Y con una empresa muy complicada. Final del encuentro. José Mario Vaquera. Vamos a esperar que el Barça tenga más suerte en los siguientes encuentros. Muchas gracias. Hasta la final del encuentro. Pues Newcastle 3. Barcelona 2. Es todo. Adelante compañeros en Torre España. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!